Peppa A Peppa Peppa, soy Peppa Soy Peppa, soy Peppa Soy Peppa El re George, pónganse sus impermeables Cuando llueve A George no le agrada usar su gorro para la lluvia George, debes poner tu puto gorro ¿Por qué? Para que no te mojes George ¿Por qué? Porque te puedes resfriar ¿Por qué? George ¿Quieres que te saque la leche? Entonces ponte tu puto gorro Estar en los charcos del oro No George no quiere usar su Stras denn, George Vengan adentro Chotoros Oh, George ¿En donde esta tu puto gorro? George tiene gorbla ¡Que desagradable! Pobre George Vamos a coger